Hola a todos, soy Rosa. En esta lección voy a hablar un poco de un día cargado de emoción, deseos y propósitos para los españoles. La noche vieja, noche que marca la entrada a un nuevo año. En este día la fiesta no para hasta la mañana del 1 de enero. En un momento os contaré más acerca de ella. ¿Sabes por qué existe la tradición de comer uvas en noche vieja? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Para mucha gente, en especial los jóvenes, podríamos decir que esta noche se divide en dos partes, antes y después de las campanadas. Antes de las 12 de la noche es frecuente tener una gran cena parecida a la de Navidad con la familia. En la televisión todos los programas ofrecen especiales de año nuevo. En ellos participan los mejores humoristas del país y las más famosas celebridades. Son también muy frecuentes los conciertos de tanto los cantantes de moda del momento como de aquellos conocidos por abuelos, padres y niños. Conforme se acercan las 12 se respira cierta emoción. Se preparan los cuencos confirmando que cada uno contiene 12 uvas. El lugar más típico donde comer las uvas es la Puerta del Sol en Madrid. Hoy en día se celebra en todas las ciudades, pero es también normal comerlas en casa delante del televisor. Se escucha como cada año cómo sonarán las campanadas y cuándo comer las uvas. Y... ¡ton, ton! Llega por fin el momento de comer la primera uva, la segunda... Pero cuidado, existen cada año casos de atragantamiento. Habiendo ya entrado en el nuevo año, lo normal es felicitar, abrazar y brindar con toda la familia. En este brindis, para traer dinero, es normal introducir en la copa un anillo de oro. A partir de este momento se colapsarán las líneas telefónicas y no se dejará de enviar y recibir mensajes y llamadas de felicitación de todos los amigos y familiares. Tras esto, normalmente se sale a la calle, a algún pavo discoteca, y a celebrar el nuevo año hasta que el cuerpo aguante. Es normal en este día estrenar nueva ropa, pero no solo eso. Es también tradición estrenar un conjunto de ropa interior. Normalmente esta será de color amarillo si quieres atraer dinero o lo más frecuente, roja, si quieres atraer amor. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes por qué existe la tradición de comer uvas en Nochevieja? Parece que no tiene ningún motivo religioso o cultural, sino más bien económico. En la Nochevieja de 1909, los cosechadores de uva tuvieron una gran producción e inventaron por eso el rito de tomar las uvas de la suerte en la última noche del año. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante sobre la Nochevieja en España? ¿Cómo entra en tu país la gente en el nuevo año? Por favor, deje su comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima!